Hemos cambiado de nombre. Wikia es ahora Fandom Powered by Wikia. Así que mientras este video todavía se refiere a la marca Wikia, el contenido mencionado en el mismo sigue siendo apropiado. Bienvenido a la Universidad de Wikia, tu fuente oficial para el conocimiento de la comunidad. En este video te enseñaremos cómo elegir administradores nuevos en una Wikia y además hablaremos sobre cómo escoger a las personas adecuadas. La mejor manera de elegir a un usuario como administrador es comenzando en su página de contribuciones. Puedes encontrar esta página en el perfil del usuario y haciendo clic en la pestaña de contribuciones. En la parte superior de la página de contribuciones hay una variedad de enlaces útiles que te dirigirán a varias herramientas. Haz clic en administración de derechos de usuario. En la próxima página puedes ver una lista de los grupos. Los que sí puedes asignar están en la derecha. Haz clic en admin, escribe la razón si lo deseas y haz clic en guardar grupos del usuario. Y eso es todo. La persona que seleccionaste ahora es un administrador en tu Wikia. Además de administradores, también puedes asignar burócratas y reversores de la misma manera. Para cualquier rol, es importante que escojas personas en las que puedas confiar. Las Wikias creadas recientemente no necesitan administradores adicionales al fundador, así que es mejor esperar a tener más editores para que puedas escoger a alguien que ya está ayudando en la Wikia. Hoy aprendimos cómo promover usuarios a un nuevo rol. Recuerda que es importante hablar con cada persona antes de conceder algún derecho para asegurarte de que puedas trabajar en equipo. También podrías preguntarles dónde más tienen derechos para ver si tienen experiencia con las herramientas de Wikia. Recuerda, si le concedes a alguien permisos para ser burócrata, no puedes quitar este rango después. Así que escoge dudadosamente si le vas a conceder este permiso a alguien. No te apresures, esta es una decisión importante.